Desde hace algunas semanas, se ha estrenado la serie para televisión sobre la vida de la estrella de la época de oro del cine mexicano, Silvia Pinal, la cual ha tenido al parecer, una buena recepción por parte de la sociedad mexicana. Sin embargo, recientemente ha salido a la luz una polémica declaración que Silvia Pinal ha hecho, cuando se le cuestionó acerca de su relación al lado del ídolo Pedro Infante, pues con él trabajó en varias películas, siendo el inocente, la más popular entre ambos. Silvia Pinal afirmó lo siguiente. Pedro era un amor. Pedro era muy inocente, muy ingenuo, muy ignorante. Yo nunca lo critiqué, al contrario. Varias personas han tomado a mal esta declaración ya que se afirma que Silvia lo dijo de forma despectiva. Como una forma de burla hacia Pedro Infante, sin embargo, opino que no existió tal burla como tal, pues Pedro Infante y Silvia Pinal fueron buenos amigos y no existió ninguna rivalidad o rosa entre ambos, como si lo existió entre Pedro Infante con la actriz Sarita Montiel, quien a pesar de que ambos no se soportaban en la vida real, aún así no fue motivo para que la actriz española llegase a hablar mal de Pedro Infante una vez que él falleció. Silvia Pinal ayudó incluso a Pedro Infante a remodelar su casa de Coajimalpa semanas antes de perder la vida, pues Pedro veía muy triste su casa sin los muebles y el descuido que había en ella en ese entonces, por lo que confió a Silvia el arreglo de ella. Es verdad que Pedro Infante reconocía que no era una persona cultivada, que él no entendía de números y por ello, no pedía regalías por las ventas de sus discos, pues no entendía bien esas cosas tal como lo opinaba. Pedro solamente llegó al cuarto año de primaria y a pesar de ello, logró acumular una fortuna debido a su gran talento que compensaba su falta de preparación académica. Pedro Infante era consciente de su falta de instrucción, pues afirmaba que ya de adulto, fue su esposa María Luisa quien prácticamente le enseñaría a leer con propiedad. Pienso que Silvia Pinal solamente compartió su opinión sobre el verdadero Pedro Infante, sin ningún afán de humillarlo. Además, algo curioso que comentó Silvia, es que Pedro Infante se negaba a mostrar sus piernas ante la cámara. La razón es que Pedro opinaba que sus piernas estaban muy flacas, y le causaba algo de pena enseñarlas, a pesar de que sí llegó a mostrarlas en varias escenas de algunas de sus películas. ¿Qué opinas sobre la declaración que Silvia Pinal hizo sobre Pedro Infante? Déjanos saber tu opinión y comparte este video. Gracias por ver el video.